Sí, es increíble, las ganas las tengo y me sobran, en un clásico contra un equipo como Bolívar va a ser algo duro, pero nunca va a faltar ganas de hacerlo bien, siempre da todo. Clásico Nacional, no, todavía no, este es el primero y vamos a por él, con todo, sí, los nervios hay, siempre hay un poco, entonces intentarlo, controlarlo para que no me traicione y después es algo lindo, es mejor disfrutar del fútbol que ponerte a pensar en cómo lo vas a hacer o que tienes que hacerlo bien, pero siempre es mejor disfrutar de hacer lo que te gusta, siempre trabajo extra en la mañana, dándole siempre importancia al gimnasio, entonces yo me siento bien preparado la verdad y sé que voy a hacerlo bien. Ah, sí, él siempre me dice que primero tranquilo y hacer las cosas fácil, que hacer las cosas fácil es lo más difícil en el fútbol, entonces un poquito hay que entender eso y siempre jugar sencillo. Sí, yo voy a darlo todo, decirle a la gente que siempre apoye, nos vaya bien, nos vaya mal, siempre de corazón al club Jorge Wittemann. Todos los grandes protagonistas del fútbol están aquí, On Sports Radio.